¿Qué le han hecho a ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos? Tiene los ojos de su padre ¿De qué habla usted? Los ojos de Gai son normales ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos! Su padre es Satán, no Gai Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Satanás es su padre Y su nombre es Adrián Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas Redimirá al despreciado Y tomará venganza por el torturado y el quemado ¡Salve Adrián! ¡Salve Satán! ¡Salve! Él la escogió a usted entre las mujeres de todo el mundo Y él fue también quien lo dispuso todo Porque quería que fuera usted la madre de su hijo viviente Su fuerza es la más poderosa que existe ¡Salve Satán! ¡Su poder durará siempre! ¡Siempre! ¡Salve Satán! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Mira sus manos ¡Sus pies! ¡Dios! Dios ha muerto ¡Satán vive! Este es el año uno ¡Dios ha muerto! Este es el año uno ¡Es el año uno de Adrián! ¡Mi madre! ¡No se acerque! ¡Rómano! Lo mece demasiado a prisa. Siéntese. Llévensela de aquí, a donde debe estar. Lo mece demasiado a prisa. Por eso llora. ¡Métase en lo que le importe! Deje que Rosmarie lo mece. Vamos, siéntese con nosotros. Rosmarie lo mecerá. ¿Por qué tiene ella que... Siéntese con nosotros, Laura Luis. Mézalo. Está tratando de convertirme en su madre. ¿Es que no es usted su madre? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!